Feliz año nuevo, que el 2024 te traiga una torrente de alegrías, sueños cumplidos y momentos inolvidables, que cada día esté lleno de oportunidades para crecer, reír y amar, que la salud te acompañe y la prosperidad sea tu fiel compañera, brindo por el nuevo capítulo que comienzas, lleno de éxitos y nuevas experiencias, que este año sea el lienzo de tus logros y la senda de tus anhelos realizados, que el 2024 te regale todo lo que mereces y más. Feliz año nuevo.